Además del peligro que existe de lesionar la córnea de los órganos visuales, estás coadyuvando a incrementar la falta de estética del área habitacional donde resides. ¿No le parece, don Ramón? Sí, 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 claro que sí, cómo no, perfectamente. Pues yo no entendí nada de lo que dijo. Chavo, ¿no entendiste? Oye, pero si está clarito, acaban de decir que el, que el, que el... Repítaselo. Que no debe ensuciar el patio. ¿Eso dijo? ¡Claro, eso dijo! El patio de la vecindad, donde viven gentes que no pagan a tiempo la renta. Señor Barriga, ya conoce al profesor Girafales. Sí, ya tenía el gusto. Un amigo. Buenas tardes. Un amigo. Vengo por el dinero de la renta. Sí, sí, sí. Sí, este... ¿Saben? Él es el profesor de mi hijita. Una chamaquita que anda por aquí de repente, así. Medio pecosita ella. Usa lentes. Trae antiguos, sí. Coetitos, trae coetitos. La renta. La chilindrina. No sea payaso y págueme la renta. Ya, a propósito, la chilindrina. Tengo que ir por ella, la dejé en la casa de mi abuelita. No me tarde. Oigan, no. No me tarde. Oigan, espere. No me tarde. No me tarde. Tengo que ir. No me tarde. Gracias por ver el video.